¿Qué onda banda? Les saluda Ricardo Celis, la liga de fútbol americano a nivel profesional, la NFL, acaba de lanzar una nueva campaña celebrando el mes de la herencia hispana, con una variedad de actividades culturales dedicadas a la comunidad latina a nivel nacional y también a nivel local en cada mercado donde existe un equipo de fútbol americano. Hace poco la liga lanzó una nueva campaña en inglés y en español o Spanglish, como le decimos acá precisamente, destacando cómo el deporte del fútbol americano abraza la cultura y unifica a la gente. Para la NFL, la comunidad latina es tan importante que hasta se asociaron con el cantante Osuna, ganador del premio Grammy y del gran receptor que jugaba con los gigantes de Nueva York, Victor Cruz, para que sean los embajadores de esta nueva campaña. Algo importante, damas y caballeros, la liga va a incorporar la tilde, la tilde sobre la N, para que la NFL, siendo un toque muy especial para el idioma español y la comunidad latina. Así que a celebrar la hispanidad con la Iñe FL. Para Zona MLC, les informó Ricardo Celis.